Barranca Bermeja La placa registrada en la avioneta correspondería a la HK2465 de una empresa que también brinda todo el tema de servicio de enseñanza a pilotos en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio Es importante mencionar que la zona es de difícil acceso, ustedes van a estar viendo en este momento las imágenes, hay que atravesar varios caños, también atravesar diferentes anomalías en el terreno para poder llegar aproximadamente 500 o 600 metros al lugar donde fue el siniestro Nos informan de manera extraoficial que el ejército se quedará en custodia sobre el lugar para cuidar la aeronave que posteriormente mañana en los siguientes días se pueda hacer la investigación correspondiente y la aeronáutica pueda dictar el levantamiento de lo que es esta avioneta que quedó, como ya lo mencionamos, en la finca El Rancho Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda para Enlaces Noticias, Camilo Santos